La tierra de Polite, donde nacido yo Puerto Rico se levanta, pues renace la esperanza Todos juntos trabajando, construiremos nuestra patria Hoy alcemos nuestras voces, adorando a nuestro rey Proclamando su palabra, todo obra para bien Puerto Rico se levanta, mano a mano venceremos Esta isla es de Cristo, es la isla del Cordero Puerto Rico se levanta, mano a mano venceremos Esta isla es de Cristo, es la isla del Cordero Oye, y Puerto Rico se levanta, y con Cristo mira, todos decimos ¡Vamos! ¡Amén! Puerto Rico se levanta Puerto Rico se levanta Puerto Rico se levanta Escúchame Puerto Rico, aunque haya tribulación Recuerda que Él es tu Cristo, Él es nuestro Salvador Puerto Rico se levanta Puerto Rico se levanta Si todos luchamos juntos Si todos luchamos juntos, mira, vamos a lograr Que Puerto Rico ahora se vuelva a levantar Puerto Rico se levanta 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 Puerto Rico se levanta